Si desapareció, el mío aparecerá Cresceron que murió, pero renacerá Llovió, paró, llovió Y un chico adivinó Oímos una voz Y desde un tango, rumor de pañuelo blanco No eran buenas esas épocas Malos eran esos aires Fue hace veinticinco años Y dos existías No eran buenas esas épocas Malos eran esos aires Fue hace veinticinco años Y dos existías Sin existir todavía Si desapareció El mío aparecerá Cresceron que murió Y aquí se nace Aquí la vida renace